Hola queridos y queridas, yo soy Laila y os os pongo en tu vida y hoy por fin os traigo otra manualidad Lo que vamos a hacer hoy va a ser un portateces Para hacer un portateces lo que vamos a hacer es utilizar los 10 sobres Que ya os he hablado en varios vídeos de estos que me encantan, que son pequeños Estos concretamente miden 7,5 de ancho por 12 centímetros de largo Y vamos a utilizar los 10 Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar 2 centímetros de largo de todos los sobres Para ello yo voy a utilizar la cizalla, pero podéis marcarlo con un lápiz y utilizar las tijeras perfectamente Una vez que tenemos ya todos los sobres cortados 2 centímetros de largo lo que vamos a hacer es cerrarlos Lo siguiente que vamos a hacer es agruparlos en parejas doblando medio centímetro aproximadamente la parte que no hemos cortado Es decir, la parte que está cerrada del sobre Y vamos a doblarla medio centímetro de tal manera que podamos unir uno a otro para que se sostenga Para doblarlo simplemente voy a utilizar una plegadora y una regla Y no voy a medirlo, voy a calcularlo aproximadamente a ojo Si queréis ser más precisos pues medirlo, más o menos es medio centímetro Si no tenéis una plegadora lo que podéis utilizar es el borde de las tijeras para ayudaros a marcar el doble Una vez que tenéis ya una pareja de sobres doblados Simplemente lo que vamos a hacer es ponerle un poco de celo de doble cara en este lado para pegarlos de esta manera Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es repetir el mismo proceso con los sobres restantes Ahora que tenemos ya emparejados todos los sobres Lo que vamos a hacer es para facilitar el acceso a los ATC Hacerle una hendidura con un troquelador de círculo Si os fijáis en todos los troqueladores que son circulares viene señalado por donde estaría la mitad Entonces vamos a guiarnos por esta marca Y vamos a centrarlo a ojo Que lo mismo os digo que antes si queréis ser precisas, precisas marcarlo con un lápiz Y vamos a comenzar a hacer lo que es la estructura base del portateces Para ello vamos a utilizar una cartulina o cualquier papel blanco decorado de un gramaje así un poco alto La cartulina lo que vamos a hacer es cortarla todo el largo de la cartulina Que en este caso mide 29,60 cm Y de ancho mide 8,5 cm Entonces vamos a cortarlo Ahora que tenemos ya listo el trocito de cartulina que nos va a hacer la base del portateces Vamos a hacer unas marcas de dobleces para dar forma al portateces En este caso las marcas van a estar a 9,5, 4,5, 9,5 y 4 cm Una vez que hemos doblado ya la cartulina por las marcas de los dobleces Nos quedaría algo así Esta sería un poco la tapa Entonces para hacerle un detalle más bonito lo que voy a hacer es redondear las puntas Como yo no tengo una herramienta para ello voy a utilizar el truquito que uso siempre Que es poner un celo o algún elemento circular y señalarlo con el lápiz y recortar las esquinas Ahora vamos a pasar a la decoración Lo que voy a utilizar yo es este papel decorado que es de un gramaje de folio normal muy fino Y lo que voy a hacer es recortar 3 pedacitos de este papel con medidas de 1 cm menor Que la cartulina Es decir voy a poner un trozo de papel decorado en esta cara, otro en esta cara y otro aquí arriba No voy a poner ni aquí ni en la parte de abajo Entonces voy a recortar el papel decorado exactamente 1 cm menos Es decir voy a recortar dos piezas de este papel decorado con las medidas de 7,5 de ancho por 8,5 de alto Y una un poco más pequeña para este trozo de aquí Que sería 7,5 de ancho por 3 cm de alto Una vez que tengo ya los 3 trozos de papel decorado recortados Voy a pegarlo con celo de doble cara en su posición Por último para terminar con la decoración lo que vamos a hacer es escribir en este trozo En letras mayúsculas ATC que es para lo que estamos haciendo esta manualidad Para aportarle un toque más de decoración a parte de las letras Voy a trocedar con este trocito pequeñito que me ha sobrado de recortar las hojas de papel decorado Con un troquer de mariposa Vamos a hacer dos sistemas de cierre para el portateces El primero que vamos a hacer es con velcro Vamos a utilizar este que es adhesivo y vamos a pegarlo más o menos en la mitad El siguiente cierre que vamos a hacer va a ser con cinta de raso Vamos a hacer que la cinta de raso vaya desde la parte trasera del portateces Hasta esta parte de delante para cerrarlo también con un lacito Lo que vamos a hacer es marcar unas hendiduras con el cúter Más o menos también lo voy a hacer a ojo si queréis podéis medirlo Lo voy a hacer más o menos centrado Ahora simplemente pasamos por las aberturas que hemos hecho con el cúter La cinta de raso y ya está Antes de colocar la cinta de raso con las hendiduras de la parte delantera Vamos a pegar los sobrecitos Para ello simplemente voy a cubrir toda esta zona de aquí con celo de doble cara Ahora que tenemos ya comienza toda esta zona con celo de doble cara Vamos a poner, procurando presionar bien los sobrecitos Ahora que tenemos ya colocados todos los sobres Podemos pasar la cinta de raso por la parte delantera Y ya estaría listo nuestro portateces Para que le introduzcamos cualquier ATC dentro Y finalmente así queda con el lacito ya atado y todo Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo No os olvidéis que subo los vídeos todos los domingos O al menos intento Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito enorme, 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 enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!